Hermanos Bolivianos y Bolivianos Hermanos Bolivianos y Bolivianos Jesús Cristo Nercan No camián cami Manan no cao anta Ni pii hay con payu Jesús Cristo Nercan No cui hati suman Hanar payaman pii Tu cui hay uzunan Jesús Cristo Nercan Tu cui hati suman Hanar payaman pii Tu cui hay uzunan Ja ñi 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 K aç am am shocked Miskos Chutimso 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 Música Que sonre y sonerta, no caminan camin Manayocahuanta, que pila y cuncachú Jesucristo tachú, no caminan camin Manayocahuanta, que pila y cuncachú Jesucristo tachú, que pila y cuncachú Anapachamampi, que pila y cuncachú Jesucristo tachú, que pila y cuncachú Anapachamampi, que pila y cuncachú Música Música Gloria a Dios Música Jesucristo tachú, que pila y cuncachú Anapachamampi Tu pila y cuncachú, que pila y cuncachú Música 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 Gracias.